Mientras que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, estuvo en el municipio de Aguanzotepec junto con el abanderado de su partido a la alcaldía, Alfredo Ramírez, Barbosa aseguró que no se permitirán irregularidades en esta elección extraordinaria municipal. Además, planteó como eje central la reactivación del sector económico y productivo de la zona, así como combatir la delincuencia. El aspirante también estuvo en Zacatlán, donde ofreció como propuesta de campaña rehabilitar la carretera interserrana, así como recuperar y equipar a hospitales y clínicas que actualmente se encuentran totalmente abandonadas. De las primeras acciones de mi gobierno será la rehabilitación de caminos en todo el Estado. Mucho de la inseguridad que hay en muchas partes del territorio poblano tiene que ver con el poco acceso que hay a los pueblos. Vamos a rehabilitar los caminos de la sierra, pero vamos a reactivar el campo. Gracias. 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 Gracias.